Guía para oferentes, sistema e-tendering Te damos la bienvenida al sistema e-tendering del PNUD, donde podrás acceder a la oferta de adquisiciones del PNUD, bienes, servicios, obras civiles y consultorías individuales, siendo necesario registrarse como usuario a continuación las instrucciones para el registro. Para el registro de usuario comienza por ingresar a la página https 2.//itendering.partneragences.org En la parte superior izquierda encontrarás las celdas para registrar usuario y password, debes ingresar con el usuario event.guest y el password y2change, escrito todo en minúscula. Al ingresar, desliza hacia la parte inferior y en el costado izquierdo encontrarás la carpeta Manage Events and Place Bits. Debes dar clic en Register Bitter. Paso número 1 En la pregunta número 1 deberás seleccionar la opción Business si eres empresa o la opción Individual si eres persona natural. En la pregunta número 2 deberás seleccionar la opción Both. De esta manera quedarás habilitado para ofrecer tus productos o servicios y eventualmente comprar bienes o servicios ofrecidos por el PNUD. Podrás continuar dando clic en Next. Paso número 2 Allí encontrarás la sección para el registro de la cuenta del usuario. Si eres empresa deberás suministrar nombre de la compañía, dirección de la página web correspondiente, nombre y apellido del usuario, cargo o profesión, email del usuario, teléfono, extensión y fax. Si eres persona natural el sistema te solicitará dirección de la página web si es que tienes una, tu nombre y apellido, email del usuario, teléfono, extensión y fax. Para crear el ID del usuario es necesario registrarlo empleando dos palabras separadas por un punto, por ejemplo, jose.rodriguez. Se recomienda usar tu nombre y apellido separados por un punto. Si eres empresa podrás entonces añadir otro usuario de ser necesario, de lo contrario dar clic en Next. Si eres persona natural el sistema no te solicitará registrar otros usuarios. Paso número 3 En esta sección si eres empresa deberás indicar la ubicación de tu compañía, si eres persona natural tu dirección. En ambos casos si la dirección no se localiza en Estados Unidos deberás dar clic en Change Country y seleccionar el país correspondiente. Luego podrás diligenciar la dirección o las direcciones, la ciudad y seleccionar el departamento respectivo. Podrás continuar dando clic en Next. Paso número 4 El registro en el sistema e-tendering incluye la posibilidad de ofrecer bienes, servicios, obras civiles y consultorías individuales al PNUD. Así como también comprar eventualmente cualquiera que sea la oferta del PNUD. Este segmento es opcional y solo aplica para empresas o personas naturales que cuenten con direcciones de envío, facturación o recepción de facturas distintas a la registrada. Si no tienes direcciones adicionales puedes saltar este paso dando clic en Next. Paso número 5 En caso de registrarte como empresa, si creaste dos o más usuarios, en esta sección deberás asignar una dirección física a cada uno de ellos. Esto no es necesario en el registro de persona natural. Podrás continuar dando clic en Next. Paso número 6 Encontrarás los términos y condiciones de uso de la página web, los cuales deberás leer y aceptar indicando en la casilla. Para finalizar con éxito el registro deberás dar clic en Finish. Este segmento te confirmará el éxito del registro. El sistema te enviará un mensaje con la contraseña temporal al correo electrónico registrado. Debes borrar el historial y cookies de tu navegador, cerrarlo y esperar 30 minutos. Luego podrás comenzar a acceder al sistema con el usuario que creaste. Es importante que no intentes ingresar al sistema a través del link que recibiste en la confirmación. No te será posible el ingreso. Debes digitar la página web. Al ingresar, el sistema te solicitará reemplazar la clave temporal para poder continuar. Luego deberás seleccionar una pregunta de seguridad y digitar la respuesta. Así podrás comenzar a utilizar tu nuevo usuario en eTendering. Te invitamos a ver el video con los pasos para presentar las ofertas en el sistema.